Sí, vamos a abordar los gastos de hipoteca, también a la luz de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las recientes noticias que han ido apareciendo en los medios. La situación es similar en algunos aspectos a las conclusiones judiciales sobre las cláusulas suelo, aunque presenta algunos matices y se encuentra probablemente todavía en unas fases muy iniciales de las reclamaciones. Nos encontramos ante una reclamación que se ejercita con carácter general contra cláusulas generales de algunos contratos bancarios de préstamo, en el cual es un préstamo para la compra de una vivienda y dentro de ese préstamo la entidad bancaria exige que se constituya una hipoteca de la vivienda para garantizar el cobro del préstamo e impone a los compradores, a los ciudadanos o consumidores que han comprado la vivienda y que piden el préstamo, que corran con los gastos de constitución de la hipoteca. Fundamentalmente gastos de notario, registrador de la propiedad, gastos en materia de gestoría y también gastos de impuestos, por ejemplo, de actos jurídicos documentados. El Tribunal aborda estas cuestiones en una sentencia, ha habido ya alguna otra, y entiende que hay que analizar cada caso para ver si se ha producido una imposición por parte de la entidad bancaria de unos gastos que solo benefician al que exige que se constituya la hipoteca. La hipoteca se constituye porque lo exige el banco para dar el préstamo y esa hipoteca es una garantía para sus intereses, no para los del consumidor. Y por tanto, parece que quien debiera correr con los gastos de constitución de la hipoteca sería aquel que se beneficia de ella, es decir, el banco, o si no con todos, sí con una parte de los mismos. Hay que ver, no obstante, cómo es la redacción de las cláusulas, si hubo o no posibilidad de negociación individual y, en función de esas circunstancias, en algunos supuestos los tribunales han considerado las cláusulas como abusivas. A partir de ahí se abre el debate de cuáles son los efectos o las consecuencias de la nulidad por cláusula abusiva que se puede establecer y si eso implicaría que tenemos derecho a reclamar los gastos que nos generó constituir la hipoteca de nuestra casa y si eso podemos hacerlo incluso aunque la hipoteca ya esté cancelada, aunque hayan pasado 20 años, etc. Para todas estas cuestiones, desde comisiones obreras, que son elementos importantes para los trabajadores en cuanto que también somos consumidores, hemos establecido un servicio con un despacho de abogados a nivel estatal con la finalidad de poder dar solución a las dudas que se planteen para toda nuestra afiliación, afiliados y afiliadas. Por tanto, si hay alguien que tenga dudas o que crea que puede ser de interés para él mirar estas cuestiones, pues le animo a que se acerque a los locales del sindicato y desde aquí le informaremos y tramitaremos su consulta. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!